Música El tema es que nos descuentan los granpones Tienes color, me engana ese color Guau Por favor, amigo, no te acerques ahí Si te llegas a procesar, te vas adentro de la grita de uno No te aseguran el celular Y nada, hay un sistema de polera que tenemos Nunca pasa nada